Una factura de 7.300.000 euros dejan los disturbios y las protestas tras la sentencia del procés. Fomentó valor a los daños y la afección al transporte e infraestructuras en Cataluña. En total, 190.000 viajeros se vieron afectados por la cancelación de 166 vuelos, 243 trenes y 4 cruceros. No está cuantificado lo que supone de movilidad, de oportunidades perdidas, de incidencias en el empleo, en el trabajo. Más de 2 millones costará reparar los actos vandálicos. Solo en el aeropuerto del Prat los destrozos rondan el 1.200.000 euros. La red de carreteras y autopistas requerirá 360.000 euros en arreglos y las infraestructuras ferroviarias otros 600.000. A esto se sumarán las indemnizaciones por retrasos en los trenes, que se prevén superen el 1.200.000 euros cuando acabe el plazo de reclamaciones en tres meses. En la valoración de daños se incluyen también 4 millones de euros por lucro cesante, es decir, los ingresos que no se han producido según las empresas públicas de transporte. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, está actualizando la cifra de daños en la ciudad. El último balance rondaba los 3 millones de euros para reemplazar contenedores quemados y mobiliario urbano destrozado. ¡No, no, no! ¡Llea, lea!